La recepción de agua en los tanques de regulación hostal, termal y cordillera ha reanudado. Una vez que se efectuaron reparaciones en el ducto de la presa El Realito. El suministro fue reportado después de las 5 de la mañana por personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Interapas. Se programó la realización de pruebas de estabilidad y calidad para proceder con la distribución. El Departamento de Calidad del Agua monitorea características químicas, físicas y biológicas de líquido para dar cumplimiento a la norma oficial sobre el agua para uso y consumo humano. El abastecimiento se daría de forma gradual en colonias y fraccionamientos como San Patricio, Esmeralda, Valle Dorado, Jardines del Sur, Balcones del Valle, Graciano Sánchez y Satélite. También en San Miguelito, San Juan de Guadalupe, Independencia, una parte de San Luis Rey y Julián Carrillo, Monterra, Terrazas del Pedregal, Alpes, Miravalle, Colinas del Parque y algunas calles de Villa Antigua y Garita de Jalisco. Desde el organismo operador de agua fue señalado que se daría continuidad al abastecimiento con baja presión por medio de la red general y con camión cisterna para aminorar el impacto social. Las tareas son efectuadas entre la Comisión Estatal del Agua, el Ayuntamiento de la Capital e Interapas. Con Imagenicio de Herrera, Pauli Rodríguez, Patriceros Canal 7.